Bienvenidos a Vegas Sin Radio. Después de la buena música, buenas notas. Brady Spears y Backstreet Boys deleitaron a los fanáticos con el lanzamiento de la nueva canción Matches. Los fans de Spears y de la banda se están volviendo locos con la nueva canción que es parte de la reedición de lujo del álbum de Spears de 2016, Gloria. La nueva música realmente está rompiendo internet después de que Spears dio la noticia el viernes por la mañana. La banda de chicos estaba igualmente emocionada cuando escribieron ¡Qué día más glorioso es! Nos han preguntado sobre la posibilidad de una colaboración como esta durante los últimos 20 años y hoy es el día. Britney, Backstreet Boys, finalmente está aquí. Felicidades muchachos. Te informo en Vegas Sin Radio.